A Arnaldo Sial, el técnico de la T, se le presenta uno de esos problemas agradables, si se quiere y vale el término, porque no estuvo Klusener en las últimas dos fechas suspendidos, el goleador de la T, pero fue reemplazado por Alexis Oliveira, que curiosamente en los dos partidos que jugó, anotó el último sin ir más lejos en su chale frente a Libertad. ¿Qué hará el entrenador? ¿Sacará a Oliveira y pondrá a Klusener? ¿Jugarán los dos juntos? Sial aún no lo tiene definido. Vamos a decir, entre hoy y la tarde y mañana, el equipo que va a jugar. ¿Tiene posibilidad de volver Klusener? Tiene posibilidad de volver, sí. Vamos a ver qué pasa. ¿Estos dos partidos afuera te han sacado un poco de ritmo o cómo estás físicamente vos? No, bien, bien, porque venía entrenando con los chicos, cuando se fueron, viajaron ellos, me quedé entrenando, así que no, la verdad que muy bien, así que bueno, esperemos, si me toque jugar, hacer las cosas bien. ¿Cuándo lo va a definir Sial y todavía no te han confirmado? No, no dijo nada, así que seguramente en la charla, seguramente mañana lo dirá, o no sé si por ahí hablará hoy en el hotel, así que bueno, pero tranquilo, sabiendo que estamos todos bien y el que juegue creo que lo está haciendo muy bien. El equipo buscará seguir por la senda del triunfo, cuando este miércoles 21 a 30 en el Mario Kempes reciba en una nueva fecha del torneo argentino A a tiro federal de Rosario. Nosotros vamos partido a partido, sabiendo que esto es difícil, es muy largo, es sacrificado, es muy sufrido, así que no me afecta mucho a mí el tema de lo que digan de la levantada o no levantada, de un partido ganado, tenemos un objetivo claro y hay que ir con tranquilidad. ¡Gracias!